Con nosotros, amigas de la casa, señoras y señores, viene con un tono de ropa que, no sé, me genera un poquito de duda, lo único que puedo decir. Junto a nosotros, la Angelina Jolie del PPD, vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, ¿cómo está? Muy bien, Gonzalo, que... Es bien amarillo hoy día. Bien amarillo hoy día, bueno, es un tono que me... ¿Te queda cómodo? Que me queda cómodo, no tengo problema con ese tono, o sea, si alguien tiene un problema... No le queda muy bien, no le queda muy bien. Oye, pero mira, quiero tomar un par de segundos en esta presentación, primero saludar a la gente en su casa que nos ve como todas las noches. Y quiero contarle a la gente en su casa que los he escuchado, las conversaciones que tengo con gente que me habla por Instagram y todos los comentarios. Los escuché, chiquillos, los escuché y les quiero contar que he renunciado al PPD, he renunciado a mi militancia de 15 años. A ver, aguantame, 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 aguantame. Teniente, ponme, búscame una música especial para la declaración que va a meter en la Pasita Suárez y llámame a Pepe Toro, lámame un Zoom luego. A ver, y cámbiame el GC. ¿Cómo la presentamos ahora? A ver, a la cámara uno, por favor. ¿Qué le estás diciendo que renunció al PPD? Sí, renuncié al PPD, me siento libre, me siento contenta, además me voy absolutamente convencida de que el camino, no voy a estar en un partido que no defiende sus ideas dentro de un gobierno. Yo defiendo mis ideas aquí, frente a Chile, y cuando camino en la calle la gente me lo agradece, pero para adentro es como que soy la mujer más desleal, ¿no? Por no decirle a los señores gobierno, oye, muchas veces que son bonitos. Entonces me siento sumamente convencida, dejé mi militancia de 15 años, he dejado grandes amigos, estoy absolutamente convencida que la declaración de principios del PPD a mí me convoca, pero la verdad es que no la veo en la práctica hace muchos años, son muchas las cosas que a mí me han ido alejando del partido, y bueno, ya todos saben, lo último que me pasó a mí con la ministra del Interior, el abuso y la violencia política, el de parte de ella, ha sido brutal, ¿no? También decirle que el PP creo que se equivoca, se equivoca si piensan que Carolina Toá va a ser presidenta de Chile, porque no lo va a ser, porque la gente no es tonta en su casa, y antes de siquiera presentarse a ser candidata presidencial, que nos cuenta dónde está la plata perdida mientras fue alcaldesa de la Comuna de Santiago. Así que yo, adiós PPD, pero quiero dedicarme a la independencia un buen rato, a hacer política pura y dura, pero cuando uno quiere hacer política tiene que estar clara de que te pueden llegar piedrazos, ¿no? Si esto es de ida y vuelta. Pero yo creo que la violencia política de género hacia mi persona, de parte de una mujer política, ha sido brutal. Yo creo que la gente no es tonta en su casa, y yo creo que antes de creer que van a tener... ¿Perdón? ¿En qué actos particulares? No, en muchos casos, Pancho, han habido... O sea, a ver, Carolina Toá ejerce violencia política de género. ¿Cómo lo ejerce eso? No, lo ejerce con el poder político, si es la mujer hoy día más poderosa de Chile. Vicepresidenta del país. Entonces, bueno, lo hizo también en algún momento con Katherine Martorell, cuando el presidente había viajado. Entonces, hay ciertas costumbres que así que de sororidad, cabra, no tiene nada. Eugen, ¿me puede poner un segundito, por favor, el GC que le tenías puesto recién a La Paz? Porque me gustaría preguntarle de nuevo sobre eso antes de entrar en el programa. No, el otro, el otro, el otro. Ese que tenías con letra chiquitita que le habla a Carolina Toá. Antes que Carolina Toá sea candidata presidencial, que nos diga dónde está la plata. Claro, claro. O sea, aquí pretendemos hacer borrón y cuenta nueva. Ella fue alcaldesa por el PPD. Yo era militante del PPD. Muchos como yo hicimos campaña por ella. Y resulta que cuando le tocó gobernar, gobernó con su amigo, porque no gobernó con el PPD, ¿no? Digámoslo también. Y en eso, bueno, terminó su gobierno entre medio con el caso Soquimich y al final con un hoyo bien grande de plata en la Comuna de Santiago. Que me corrija Pancho que está aquí, si no es cierto. O sea, las agrupaciones... El precio de cuentas va, pero el ciudadano Logan tiene mayor información al respecto del monto. Imagínate, los montos son bien altos y la Contraloría no ha investigado esto. Yo lo encuentro terrible. ¿Tiene algo? ¿Tiene el monto por ahí? Que la Contraloría no ha investigado. Y a mí me parece que en honor a la transparencia y a que ya la política se ponga a las pílicas y que deje de creer que el chileno es tonto, que la gente en su casa es tonta, la gente en su casa ya conoce los montos y sabe de lo que son capaces. Entonces, no me voy a callar esto porque creo que lo tengo apretado aquí hace muchos años. Hace muchos años que me tengo que estar bancando gente como ella, porque no es la única. Hay mucha gente que lidera procesos políticos aquí y que cuida su pyme. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá va a ser actuar en consecuencia, irme tranquila del PPD. La verdad es que me he juntado con un par de amigos y yo aquí me debo a la gente, no me debo a la buena onda con cosas tan irregulares. O sea, fíjate que he sido bien castigada por venir, soy de cuna, bien humilde yo, pero mi mamá bien humilde me hubiese dado unos buenos charchazos si salgo en la tele porque se me perdió plata de mi trabajo, fíjate. Me hubiesen sacado la mugre. Bien humilde mi mamá, pero bien decente. Lo vio, lo vio. A ver, ¿no hagan usted que decir algo? Sí, el juicio de cuentas son por 260 millones, pero la querida que presentaron contra la Municipalidad de Santiago cuando ella era alcaldesa fue por 21 mil millones. 21 mil millones. Entonces sería interesante... Abrirte con las fundaciones. La caja chica. Sería interesante que nos dijera dónde está esa plata porque para ser candidata a la presidencia yo creo que es bien interesante antes de presentarse ficha limpia, ¿no? En el PPD lo que hicimos en algún momento fue declarar que cada candidato que se presentara a la elección popular tuviera ficha limpia. Y yo creo que sería bien bueno que se se exigiera. Una pregunta, Paz. ¿Usted se va ahora a un periodo de reflexión? ¿La están llamando a otras partes? ¿Amarillo? ¿Demócrata? No, mira, con Amarillo no tengo acercamiento a la verdad. ¿La pepa está acá? ¿Mire usted de Amarillo y de Azul queda la bandera de la UDI armada al tiro? Mira, yo no he tenido conversaciones con Amarillo, no llego hasta allá, creo yo. Ya es rubia. Pero sí, hay partidos políticos, amigos, y con los que no voy a poder conversar en esta pasada porque están dentro del gobierno y lo que yo no quiero es estar precisamente dentro del gobierno. Así que he tenido acercamientos con gente del mundo político, con Demócrata que me ha tratado muy bien. ¿Con Demócrata? Sí, claro, con el Partido Liberal también que son todos muy amorosos. Pero están dentro del gobierno, entonces mientras están dentro del gobierno no puedo hacer mucho, la verdad. Así que voy a... ¿Quiere que la sienta el otro? Ah, no, yo estoy bien acá. Yo soy una mujer de centro izquierda y voy a defender esa postura y desde la independencia creo que voy a tener la libertad para interpretar mejor a la gente, que es lo que hoy día me mueve internamente, ¿no? Ok, ¿quiere decir algo más, Logan? No, no, es que me encanta la gente con convicción, con coherencia y consistencia, que no es lo mismo. Hay gente que es coherente pero es muy inconsistente. Está aquí, se encuentran las dos cosas y se aplaude. Pancho, ¿usted quiere decir algo más? Yo creo que la pasita en este momento está con una cantidad de pretendientes que se lo quisiera cualquiera. ¿Se muere viejo? Sí, no, pero pretendientes políticos, para mí, o pretendientes políticos. Mire cómo le brillaba en los ojos a Rodrigo Reding cuando escuchó que pasó la idea renunciado. Reding le está pasando la ficha para que le quede el tiro. Está como el meme. Y es muy joven para militar en el Partido Radical, así que no puede llegar para allá todavía. Oye, pero no creas, yo he tenido conversaciones bien interesantes con el Partido Radical. Innecesario, es, Pancho Arrego está ahí entre Sepúlvia. Menos mal no vino Giovanni Calderón hoy día. Ya, quiero arrancar con el programa del día de hoy, muchachos. Yo lo encuentro durísimo cuando uno lleva tanto tiempo comprometida, hay afectos, hay convicciones. ¿Tú viste la pelea dentro? Yo entiendo que sí, porque es fácil cuando a uno no le gusta algo de su partido renunciar. No es tan fácil en realidad, pero tú viste la pelea internamente, ¿no? Sí, yo di la pelea internamente, en la pública, en la privada. O sea, y no es ahora. Yo vengo dando una pelea interna por cambios de mantener equilibrios de fuerzas internas hace muchos años. O sea, yo vengo de un sector como de Arboe, digamos, que cuando Felipe estaba internamente. O sea, nosotros 15 años en esta pelea, entonces ya, perdón, pero ya esta cuestión del maltrato era brutal. Y ahora lo peor es que no hay tolerancia, tú no puedes decir algo porque ahora es desde derecha. O sea, el nivel de maltrato interno, por pensar distinto... Lo que pasa es que en un partido de centro izquierda que no respeten una postura distinta, es dura. Se supone que somos el partido por la democracia. La democracia no existe. Que no toleren, que no tengan tolerancia. No hay tolerancia y no hay respeto. Entonces yo creo que la decisión mía es tomada con total tranquilidad y convicción. Y ¿sabes qué? No tengo ni una pena. Porque siento que di todo por el proyecto político al que yo adherí. Y me voy, de verdad, con unas lindas palabras que son la declaración de principio por las que ingresé. Y con eso me quedo, porque de verdad que desde las declaraciones de principio del partido no hay nada, pero nada. Muchachos, arranco con el programa del día de hoy después de la bombita que dejó Paz Suárez aquí en Sin Filtro. Póngame, por favor, Oppenheimer, al lado no existe. Antes quiero darle un espacio a Magdalena Mervilá porque en algún momento ayer por Twitter o por Instagram, no recuerdo bien, un personaje, Nicolás Copano, si no me equivoco, Nicolás Copano, dio a entender de que tu fundación había recibido fondos del Estado y que tenía que ver con la llegada de mi ley y se empezaron a cruzar varias informaciones y lo que habían rendido y lo que no habían rendido. Te quiero dar el tiempo, el espacio y los minutos que necesites, Mervil, para dejar muy clara la situación. Sí, a ver, lo primero es decir que en otras circunstancias probablemente no le habría ni siquiera contestado a Nicolás Copano, para nada, porque no tiene ningún peso como investigador, como periodista. Es más, muestra el poco profesionalismo que ha dejado en evidencia, no solo ahora, sino que en múltiples ocasiones. Pero contesto porque esto es parte de una minuta que no es solamente el señor Paredes, como diría Gabriel, sino que tiene razón, precisamente Iván, probablemente es Tironi el que está un poco detrás. Y como diría Cervantes, yo voy a citar aquí al Quijote, es más, cuando los perros ladran, querido Sancho, es porque vamos avanzando. Entonces, lo que quiero plantear es que, me cuelgo un poco lo que dice la Claudia, no tiene nada malo recibir platas del Estado y ni menos tampoco que estas se entreguen a fundaciones. La mayoría de las fundaciones son serias y hacen bien la pega. El problema está en entregarle platas del Estado a fundaciones que no cumplen con las características y las, digamos, las necesidades, las habilidades para resolver los problemas por los que se les entrega el dinero. Y también está el problema en malgastar los dineros. Eso es lo primero que tengo que plantear. Respecto a si yo recibí plata del Estado, sí, yo tengo una fundación, la Fundación Red Cultural, que recibió una subvención presidencial por 8 millones de pesos. 8 millones de pesos el año 21 para un proyecto específico. Y aquí le tengo que decir que el periodista de la Radio Clave tiene problemas en el entendimiento. Yo sé que la gente lee y no entiende lo que lee, pero aquí ya se pasó, porque terminaron diciendo que esto era para algo en Nueva York. No, no, no. La Fundación Gabriela Mistral de Nueva York tenía un proyecto que no podía postular porque ellos no tienen ruta en Chile y por lo tanto me pidieron a mí que hiciésemos esta presentación conjunto. Es la Fundación Gabriela Mistral de Nueva York que tenía un proyecto que era bueno, que se ejecuta en Chile y se ejecutó completamente en Chile. De esos 8 millones de pesos era para implementar una biblioteca por región con un córner que se llama básicamente El Rincón de Lucila, que tenía una serie de libros para fomentar la obra de la Gabriela Mistral, pero no solamente la obra de la Gabriela Mistral, sino que la lectura y por lo tanto se entregaban unas bibliotecas con muebles, con todo, con los libros, por escuela, con material que además era audiovisual para en el fondo entregarlo. Hicimos también el convenio con el Ministerio de Educación, con lo que se hicieron las entregas. Mervi que cobró barato, pues si acaban las fundaciones, por eso te cobran 500 millones. Y aquí hay un punto súper importante, porque ese proyecto se ejecutó el año 21, se rindió completamente el 21. Yo hice, digamos, ahorré todo lo necesario y es más, sobraron 15 mil pesos y yo restituí los 15 mil pesos porque a mí me educaron que uno no se queda con el vuelto tampoco. Dicho eso, que es importante un poco plantearlo, en la experiencia, en lo personal de haber ejecutado este proyecto, a mí me dejan evidencia que lo que está pasando es tremendamente irregular. Primero porque para poder postular el proyecto, a mí me pidieron no sólo cuánto millas, cuánto calza, todo, o sea, me faltó pedirme el ADN, o sea, una cantidad de papeles que te lo encargo. Entregamos, cumplimos con todos los requisitos y una vez que se nos entregaron los recursos, yo todos los meses, en lo personal, tuve que ir presencialmente al Ministerio de Hacienda a presentar todos los gastos donde me timbraban presencialmente, todos los meses, hubiese gasto o no hubiese gasto. Es más, si no había gasto yo tenía que ir y decir, no hubo gasto este mes. Y tengo todo timbrado, todo, y al final, en el fondo, todo entregado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si hoy día está pasando lo que está pasando, quiere decir que todas esas cosas que, de alguna manera, son las trabas para que las personas de bien no puedan caer en el mal, no se están cumpliendo. Aquí hay algo tremendamente curioso. Para que esté pasando lo que está pasando, no sólo crearon un mecanismo para, de alguna manera, hacerse traspasos, para que no saltara, menores, para que no saltara la contraloría, sino que, además, todas esas fiscalizaciones mensuales, por lo visto, no se están haciendo. Así que, yo lo que le quiero decir al señor Copano es que no puede mezclar peras con manzana. Las platas del año 21 no tienen nada que ver con el año 23. ¿Y por qué te metes con mi ley? Sí, el año 23, la Fundación Red Cultural fue parte, en lo único sentido, porque no puso ni un peso, hubo... Es más, la traída de mi ley es traída de privados, en los que yo solamente fui la que junté las puntas y nada más que fui quien fue la anfitriona, de acompañarlo, llevarlo y, por lo mismo, presentarlo, pero nada más. Y, por lo tanto, lo que tú estás haciendo, Nicolás Copano, es precisamente tratar de confundir a las personas. Tratar, además, de hablar de las fundaciones, porque ustedes tienen una minuta, y la minuta es en lo dar a las fundaciones. Ustedes odian al mundo privado y quieren que los justos paguen por pecadores. Y lo están haciendo tremendamente bien, porque la opinión pública piensa que toda fundación es mala. Yo digo, y le tomo a la Claudia, la mayoría de las fundaciones son buenas y hacen muy bien la pega. Y tú, Nicolás Copano, no eres un buen periodista y eres una muy mala persona. Arrancamos el programa del día martes. Se viene pesado, se los aviso. Se los aviso que viene un poco más pesado el programa. Póngame, por favor, la graf número uno, Euge, ¿con qué arrancamos? Ahí está. Jackson fustiga a la UDI. Si tienen algún antecedente que me vincule, que lo presenten en Fiscalía o Contraloría. Es sumamente grave lo que intentan instalar a través de los medios de comunicación, advirtió el ministro y fundador de la Revolución Democrática, asegurando no tener nada que ocultar. Indicó que se ha ocupado de revisar todos los traspasos investigados hasta la fecha. Esto fue por las declaraciones que hizo el presidente de la UDI y la secretaria general o la vicepresidenta de la Pepa Hoffman. ¿Qué dijo la UDI? ¿Lo tiene ahí o no? Póngale, por favor. ¿Qué tiene que sacar, Euge? ¿Qué le pasa? Pancho. Me contestaron, ¿cierto? Me contestaron. ¿Qué te contestó? Ya que me está llegando noticia. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Me imagino que estamos hablando de eso. Radio Universidad de Chile, Mario Desbordes. Me acaba de llegar. Cuando alguien habla de derechita cobarde, está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate. El exministro lamentó que esté llegando el lenguaje del tiempo patriota con la candidatura de Francisco Rego a presidir Renovación Nacional. Además, señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe. Mario, amigo. Actúa mi ira, Mario. Espere un poquito. Nos cambiamos de tema porque estábamos hablando de... No, pensé que me estaban mostrando esto, porque lo acaban de mandar por el interno. No, no, no. Venía de esa línea. Venía de esa línea. Pero, 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 pero... Ya, ya, ya. Si me lo mandaron de... A ver, aguanteme, aguanteme un poquito. Ya, ok. Vamos a encapsular el tema de Pancho, Porque Pancho como bien saben Está candidato a presidente de RN Con el apoyo de Carlos Larraín Cierre el tema Pancho Rego Porque se nos fue para cualquier lado Y después volvemos a este ¿Querés decir algo más? ¿Le quiere pegar un palo de Ford? ¿De qué le quiere pegar? Un abrazo de hecho Un abrazo a la distancia Palera Cárcamo ¿Usted quería decir algo? Ya nos metemos en la cadena Sí, porque es un tema Que no podía dejar pasar tampoco Viendo el tema de las fundaciones Y probablemente no va a ser Una interpelación al panel del frente Esto va directamente a una figura Importante de la derecha Y tiene que ver con Evelyn Matei La alcaldesa de Providencia ¿Por qué lo digo? Porque ella salió públicamente diciendo R.D. Dasko Ella salió diciendo Evelyn Matei De la UDI Voy a darle una repasada Un ratito a la Evelyn A ver quién es la más indicada Para hacer eso ¿Se acuerda de Álvaro Berger? El exalcalde de Puerto Vara O Pedro Zabat El exalcalde de Ñuñoa Virginia Reginato De exalcalde de Viña del Mar La Cati Barriga De su partido La exalcaldesa de Maipú Que todos estaban siendo investigados Por malversación Malversación de caudales públicos Frente al Fisco Por ejemplo Veamos casos Jaime Orpí Fraude al Fisco Pablo Que fue delitos tributarios Jan Sanna San Sanna Manuel Rodríguez Fraude al Fisco Cristiano Levy Fiscalización de boletas falsas Gustavo Alessandri Quien fue por fraude al Fisco Enrique Gilmour Evasión de boletas ideológicamente falsas Emisión Pablo Salaquet Financiamiento irregular de la política Y el gran raspado de la olla Iván Moreira de su partido Alcaldesa Iván Moreira ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo hicieron senadores Lo hicieron representantes políticos Y acá Si usted quiere hablar de cosas asquerosas Les queda un caso muy importante Evelyn Matei ¿Qué pasó con el caso Macaya? Cuando vio al presidente de su partido Sacar una declaración oficial Apoyando a su padre Por casos que hace poco La Corte Suprema Emitió la resolución Y confirmó la prisión preventiva Por abusos menores sexuales De 14 años Usted Entendiendo que el presidente De su partido Sacó apoyando A ese caso ¿Por qué no indagó Al más al fondo Y por qué sale defendiendo Dios a quien investiguen En Fiscalía Y acá me hago responsable Porque Fue la Evelyn Matei La que salió hablando De que RD Das Vea su propia casa ¿Qué le quiere decir a Valeria? Valeria 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 Yo te voy a responder Con toda calma Te voy a responder primero Que te has puesto al nivel De Giorgio Jackson No En relación a lo que dijo Con Eduardo Bombalé A ese nivel te has puesto No Sí Yo quiero verte Antecedentes Yo quiero verte Y voy a ser el primero En llamarte El día Que el padre De Javier Macaya Sea absuelto O sea completamente Sobrecedido De la causa Que se le está imputeando Yo quiero ver Porque tú hoy día En base a antecedentes Que no conoces Estás La corte de apelaciones En base Leí ¿Tú leíste los antecedentes? La corte de apelaciones Escuchaste el ministerio público Que tú no conoces Estás haciendo un linchamiento público De un senador de la república Que no tiene ninguna relación Con el caso que tú estás imputando Él salió declarando públicamente Y apoyando al padre Que está por prisión preventiva Valeria Cárcamo Te escuché con toda calma La diatriba que tú hiciste A la falta de respeto A Javier Macaya A Evelyn Matei Ahora tú me escuchas a mí ¿Ok? Y me escuchas con toda calma Y después si quieres responde Evelyn Matei No tiene ninguna imputación por delitos Si yo te voy a decir La diferencia entre la UDI Y Revolución Democrática ¿Quién dijo eso? Yo no dije Evelyn Matei Yo no dije Evelyn Matei Yo dije la UDI Vale, vale, vale No pongas palabras en mi boca No puedes decir nada de Evelyn Matei La diferencia entre Revolución Democrática Y la UDI Es que tal como dice El senador Insulsa Regulación Democrática Es una máquina De defraudar al fin La UDI El partido más corrupto Revolución Democrática Revolución Democrática Llegó al poder Con el discurso de la superioridad moral Ninguno de los alcaldes O personas que tú mencionaste Donde mezclaste A condenados Con procesados Con sobreseguido A todo el mundo Mezclaste a todo el mundo Porque no tienes idea de derechos No tienes idea de nada En esa adiativa que tú hiciste Y que mezclaste a todo el mundo ¿Qué dije? Lo que dijiste Si ya sabemos lo que dijiste Escúchame por favor Ya te cargo de tus dichos Ya te cargo de tus dichos No me arrepiento No me arrepiento en lo absoluto Perfecto Yo quiero decirte Que Revolución Democrática Es una máquina De defraudación al fisco Por lo que más podemos ver ahora El partido más corrupto de Chile No puede salir a defenderlo Defiende la UDI Sí, obvio El partido más Corrupto de Chile Lo defiende ¿Por qué? Porque tú le dices ¿Quién lo dice? Tú lo dices Tú lo dices Tú lo dices La UDI es el partido más transparente Que hay en Chile No todos los antecedentes Todos los juicios que usan Mentira Porque acá lo defiende Valeria Que termine Giovanni Que termine Giovanni Valeria, Valeria Que termine Giovanni Entonces es una imputación A Evelyn Matei Que no tiene ninguna Sí Porque a ella la está De nuevo Oye Pero deja de mentir Valeria Deja de mentir Deja de mentir Deja de mentir ¿Qué dije? Evelyn le voy a dar un paseo Por su partido ¿Le impute algún delito? Sí ¿Te hago un paseo ¿Te hago un delito? Sí o no ¿Te hago un paseo Por tu partido? No, no quiero Entonces ¿por qué? Le dije a Evelyn Matei Que sí Que ella tiene delitos No Tú estás mintiendo Ya vos cuatro semanas paseándola Tú estás mintiendo Tú estás mintiendo Yo estoy mintiendo Ya, muchachos Ya, ya Muchachos Se entendió Se entendió Se entendió Quiero escuchar Entiendo ¿Cuál es la mentira? Momento André ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira? ¿Dijiste que le imputé delito a Evelyn Matei? Lo demoró Imputando a otras personas Mezclando a otras personas A ver, Giovanni Aguántame un poquito A ver Muchachos, muchachos Muchachos Muteme, muteme un segundito Día lunes Mervy voy a ir contigo Pero, pero, pero Bajemos un poquito el cambio Cortamos un poquito Vamos a hacer lo siguiente Va a hablar Mervy, André y Fidel Aquí hay una cosa clara Es cierto No le imputó un deleito directamente Pero trató de tejer todas estas cosas Para de alguna manera Vincularla Salpicarla A todos esos actos Y para invalidarla Como alguien que puede opinar De algo que es un asco Es un asco Es un asco Y es un asco Ahora, más allá de eso Valeria Tú puedes tener La capacidad de contenerte Y de silenciarte Cuando otra persona está hablando Porque no solo no sabes argumentar Sino que eres mal educada Tú argumentaste Y todos te escuchamos No dejaste hablar a Giovanni Algo que no corresponde Porque ciertamente La corrupción puede estar muy bien repartida Pero la teoría del empate No te ayuda Que alguien haya cometido males Vale, bien Que vayan presos No tienes ningún argumento Otra vez Silénciate Contente Contención Autocontención Ya, perfecto Entonces Cuando tú no tienes ningún argumento Quieres invalidar la opinión de la alcaldesa La alcaldesa tiene todo el derecho A decir lo que dijo Porque todo Chile Consideramos que es un asco Todo Chile vemos que es un mecanismo Orquestado Ornamentado Que además Instauró una forma Para lucrar De la pobreza Si lo anterior es asqueroso Esto es Pero del lodo Esto es El mundanal La asquerosidad misma Esto es Un mierdal Querida Valeria Yo no hablo con garabato Entonces No estoy hablando con Mierda no es un garabato Perdóname Es una palabra Que está Y no es un garabato Te lo defino Bueno, es ciércol Si te gusta más Para que sea más ordenadito Andrés Gracias Gracias Gonzalo Me ha escuchado Largamente Las distintas historias Se nota que hay tirrian Contra la revolución democrática Pero hay que tener cuidado Porque hay que racionalizar ¿Es justificada cree usted? No, escúcheme Las denuncias tienen que ser Justificadas Tienen que ser con antecedentes Hoy día Todos escuchamos a la Eli Por ejemplo Hablar de la hermana de Georgia Jackson Escúcheme Escúcheme Déjeme terminar lo que quiero decir Porque no nos hablamos Yo le voy a decir Que sí comparto en algo Se lo respondo después De decir Hay que tener cuidado Con las denuncias Hay que tener mucho Hay que ser responsable Nosotros también estamos Ocupando el espacio público O sea, cuando te dicen Se suscribió un convenio No sé de cuánta plata No sé qué van a hacer O sea, no es denuncia O sea, lo único que está denunciando Es que entre un organismo autónomo Distinto al Estado Central Que es el gobierno regional Con la hermana Se ve mal No, no, pero más allá de eso La denuncia carece de contenido Y tenemos encuestas, ¿cierto? Sí La vamos a ponerla que llegó, ¿cierto? Ok, ya Pero arranquemos primero Les propongo Con la tremenda entrevista La cierto periodístico Del diario La Tercera Con Catalina Pérez Que le pega directo La línea de flotación al gobierno Y deja muy complicado a Crispi, ¿no? A ver, póngame por favor La declaración Vamos Hay dos momentos Cuando a mí se me pregunta Sobre el trabajo De mi entonces pareja En Antofagasta En enero de este año Yo simplemente traslado A esa pregunta A mi casa Se me dice que está todo en orden Yo le creí Y luego en junio Ya me llegan denuncias De irregularidades Informo todo a mi partido Me dirijo A comenzar con autoridades De gobierno Y recurro En mi rol de parlamentaria Inmediatamente A Contraloría He tenido que recomponer Distintos aspectos De mi vida A nivel personal A nivel político Se han dicho cosas Horribles Sobre mí Y tengo además La convicción Y la claridad De que no De que no me he robado nada De que no me he beneficiado De ninguna manera De que no he ejercido Tráfico de influencia He puesto todo Lo que he podido A disposición Mis cartolas de cuentas corrientes Mi whatsapp Mis teléfonos Soy la primera interesada En que esto se aclare Y con esa convicción Puedo seguir trabajando Le damos las gracias A la tercera Si después teniente Me puede congelar Frísame la parte final De Catalina Pérez Con una cara así Como de cordero Pero desgollado Sufriendo Ahí está la foto Mira Es como el fotógrafo Ponga cara de sufrimiento A ver Está todo mal Ahí está Mira la fotita Que metió Contanza Juve Está justo en el escote A ver Contanza Juve Tanto le moía ahí De la carita triste Con la lágrima ahí Cayendo Y la música también De fondo y todo Pero lamentablemente Ojalá esto fuera para la risa Lamentablemente No es para la risa Y lo que revela El informe de Contraloría Es lo que se señaló Desde un inicio Que esto es un mecanismo Que buscó Desviar fondos Que estaban destinados Para las necesidades De las personas Que más lo necesitan A necesidades Particulares Intereses particulares Partidos políticos Con un color político Específico Que es precisamente Revolución democrática Y hoy día Lo que hace Finalmente Catalina Pérez Venir a reafirmar Las dudas Que existen Respecto de la versión Que da El presidente Gabriel Boric Las dudas De la versión Que da Miguel Crispi Que se negó Inumerables oportunidades A recurrir A la comisión Investigadora Y lo que me parece Grave Es que Luego De esta lógica Del caiga Quien caiga Que dijo El presidente Boric En un inicio Hoy día Después del informe De la Contraloría Aparezca La ministra O será Yo no sé Con la personalidad Impresionante O el carepalismo Pero que ya O sea De verdad Yo creo que no había visto Cosa igual Diciendo que Esto no tiene que ver Con un modo de operandi Sino que con una debilidad Institucional No solamente miente Sino que además Tiene la personalidad Como para poder decir Mire Porque eso es lo que Nos está diciendo en la práctica Mis socios políticos Mis amigos ¿Verdad? Vieron una oportunidad Para poder robar Y bueno ¿Quién? Si ve una puerta abierta Para poder robar Tenemos miles de millones De pesos disponibles ¿Cómo no lo vamos a hacer? O sea Eso es lo que nos está Transmitiendo a los chilenos Básicamente Oye Ahí vimos la oportunidad Ocupamos la oportunidad Pero además miente Déjame solamente cerrar Además miente Miente por dos cosas Primero dice que esto No es un modus operandi Es un modus operandi Porque resulta Que el mismo modus operandi Se utilizó En 15 seremías De vivienda y urbanismo A lo largo de todo Chile Y segundo dice Esto es por una debilidad Institucional Fíjense Quién acrecentó La debilidad institucional El propio gobierno A través de la flexibilidad Para poder hacer Traspaso por parte De los gobiernos regionales El hecho de no tener Que dar notificación Respecto del departamento Auditorías De ciertas transferencias O sea Se aprovechó De su propio dolo Y eso es algo que Al menos yo de verdad El nivel de personalidad Que tiene esta ministra Medio disociada De la realidad O el canepalismo Que tiene Es increíble Sí Ahí están las declaraciones De la ministra Camila Vallejo Y reportes sobre caso Convenio Tiene que ver Con una debilidad institucional O sea Una debilidad institucional Cuyo diseño Se originó En el gobierno anterior Esto es como Entré al supermercado Estaba la puerta abierta No había cajero Así que Saqué las cosas Y no pagué A ver Abuela Bueno La debilidad institucional La estimuló Javiera Martínez Aparentemente La llamada Debilidad institucional Javiera Martínez Que es la directora La mejor directora De presupuesto Del mundo De la historia Del planeta De la creación De no sé dónde Una cosa maravillosa Que esta semana Va a tener que pedir La unanimidad Para entrar a la sala A hacer la discusión De presupuesto Basta que un Parlamentario No se me ocurre Quien pudiera ser Dijera que no entre Para que no entre Javiera Martínez Que estimuló esto Ahora Yo quiero volver A Catalina Pérez A estas personas Ustedes saben Ahí está la foto Yo las conozco Sí Se rumorea Como Crispi Escucha rumores Yo también tengo derecho Se rumorea Que estuvo en el quirófano La compañera Se nota Más o menos Bueno Ella esta semana Fue removida recién Por RD De la comisión De constitución Parece que a raíz Del caso De las notarios Ley Y toda esa cosa RD evaluó Que estaba Poco prueba La situación En la comisión De constitución Que podría Abrirse un flanco Ahí Entonces decidió En un ataque De probidad Sacar a Catalina Pérez De la comisión De constitución Y cambiarla Por Maito Ircini No ya Pero en serio Abuela No te juro No pero abuela A ver Alcalde No es verdad Esto no es un chiste A ver Alcalde Los sicilenos Le llaman a esto La humertad Que era el pacto De silencio De los mafiosos Todos se callan Y el que habla Muere Yo confío Que en el caso De RD Esta última parte No se aplique Por ningún motivo Pero lo que hemos visto Es una humertada Durante meses Y una puesta en escena Del presidente Del partido El señor La Torre De Crispi De Montes Del presidente De la república De la ministra Del partido comunista Camila Vallejo Todos coordinados En la humertada Pero se les desgranó El choclo Es bien terrible Porque el miedo O tal vez los rencores internos De tanto por los leos Filtrados Empezaron a hablar Alcalde Pero perdona ¿No te da la impresión De que lo que está haciendo Catalina Pérez Es justamente amenazar Al presidente? Es lo que está diciendo Si me hundo yo Nos hundimos todos Lo que pasa es que ¿En qué parte tú dices Que Catalina Pérez Está como Amenazando al presidente? Porque vuelve a jugar Con una fecha Que ya Sobre la cual Ya se han dado Por lo menos Tres versiones La del presidente La de Crispi Y a ella Y ella anota ahora El presidente se enteró El 16 de junio Según él Ella ahora Ella que no tenía idea Que declaró Que no tenía idea De nada Que esto era Lo más sorprendido En fin Ella ahora Menciona nada menos Que la fecha de enero Que la primera información Que ella tuvo Fue enero Y que informó Al gobierno A comienzos de junio O sea Ella sabe Cuatro meses Se demora cuatro meses En informar Está directamente Diciendo presidente Si yo caigo Usted también Voy a tener que decir La fecha en que usted se enteró A eso hay que añadir A lo que dice Pamela O la abuela Aquí hay dos datos Muy relevantes Primero El presidente Habría mentido Ya en una ocasión Camila Vallejos En varias ocasiones Y si él no se le ha mentido Solo a la opinión pública Se le está mintiendo incluso A la justicia Y a la Contraloría Porque aquí lo que tenemos claro Es que Se está financiando Una forma de hacer política Para quedarse en el poder Permanentemente Utilizaron el dinero De los más pobres Para financiar a su partido En el evento Que pierda las elecciones La verdad que el escándalo Que se ha revelado En este minuto Habla de dos cosas De corrupción a lo menos Robar para la corona Ese es el término preciso Y segundo Nos han tratado De engañar permanentemente Por tanto La pelota está en el campo El presidente de la república Y ahora No tiene ningún espacio Para una voltereta O los echa a todos O él Es uno más de la lista A ver Ale En parte Y después voy contigo Marco Antonio La verdad es que Bueno lo dijimos aquí El primer día Que esto explotó Lo dijimos con todas sus letras Sin ambaje Lo dijimos El primer día Dijimos que aquí había Un mecanismo De financiamiento De la política Y además Un mecanismo De financiamiento De la política Con plata Que estaba destinada A los más pobres De los pobres Lo dijimos Y nos dijeron Que estábamos exagerando Luego conocimos Una gran cantidad De seremías Donde aparecían Solamente Seremis RD Subsecretarias RD Que eran informadas Ahora nos enteramos Porque ninguna de estas fechas Además Señor, señora Yo quiero devolverlo A esa mítica conferencia De prensa Con May Torcini Detrás Con vestida de negro Con esa puesta En escena De Catalina Pérez Diciendo que ella No sabía nada Con la torre Parado al lado Yo me acuerdo Que mi amiga Paulina Odano Fue muy dura En ese momento Con ellos Y yo diría Entonces Que en ese momento Nadie sabía Napo Y ahora Ninguna fecha calza Resulta que ellos Sabían desde enero Que ella algún rumor Tenía desde enero Que ella traslada La pregunta a su casa Que en su casa Le dicen otra cosa Después Nos encontramos Con que el primero A los primeros días Ella va a conocer Estas autoridades de gobierno Cuando Cuando Crispy va Al congreso Dice que el 7 Escucha rumores El 16 El presidente Se entera Después nos enteramos Que la torre Con varios Con varios De estos personajes De esta fundación Habían hecho Toda una operación Por Zoom El 10 Entonces Aquí alguien miente O alguien ya está mintiendo Y lisa y llanamente Está cometiendo delitos Yo quiero decirlo Con todas sus letras Porque ir al congreso A mentir Ir A la fiscalía A mentir con la fecha Es algo muy grave Y yo creo que cada vez Nos vamos dando cuenta Que esto era mucho más profundo Y a quien se informaba siempre A Tatiana Rojas Subsecretaria RD Nuevamente Entonces Esto era Un mecanismo De defraudación Del cual El gobierno No ha podido Darnos una explicación Presidente Usted dijo Que aquí Estaba Fuera quien fuera El que estaba involucrado Yo creo que a esta altura No se sostiene En su gobierno Bajo ninguna circunstancia Miguel Crispy No se sostiene Fue al congreso Hace una semana atrás Y mintió Lo que Catarina Pérez Nos está diciendo Es que mintió Mintió Y Catarina Pérez Muy bien asesorada Se nota Con muchas horas de coaching Por detrás Da esta entrevista Donde nos quiere hacer creer Que ella es una pobre víctima Una vez más Lo trató de hacer también En un video en el verano Ustedes lo recuerdan Sí Entonces Finalmente lo que hay aquí Es la impudicia La impudicia La impudicia Del ladronaje Del bandidaje De gente Que ha ocupado La plata De los más pobres Como un mecanismo Y Camila Vallejo No puede tener Tal nivel de cara dura Para salir Diciendo Que esto es una debilidad Una debilidad institucional Que se refiere Al gobierno anterior Decir aquello Es simplemente Reírse de la inteligencia A los chilenos O sea Porque yo veo la puerta abierta A una casa Que tengo que meter a robar Eso es lo que la ministra Nos está llamando Quizás se está confundiendo Con la ministra Que se alegra De que se paguen De que se paguen El rescate Para que Para que veamos Que las autoridades No son capaces De resolver los secuestros Entonces De verdad O este gobierno Se pone en serio De una vez colorado O va a terminar colorado Entero Desde el presidente A ver Marco Antonio Si Estas son las cosas Que son imposibles De defender Imposibles De defender Entonces Lo que está ocurriendo Es que en algún momento Nuestro país Tenía una gran mayoría Durante muchos años Que intentaba Hacer buena política Construía mayoría De las elecciones Hacía buenas políticas públicas Y eso está dinamitado Porque recordemos Que Catalina Pérez Fue presidenta Largo tiempo De revolución democrática Partido donde nace Una de las tesis Que todavía no ha sido Demolida públicamente Que es el de la superioridad moral Y hay un artículo En la tercera de hoy Ortuzar se llama Uno de los jóvenes De derecha Que piensa Harto Que habla lo siguiente Que plantea Dice La superioridad moral No solo tiene que ver Con denostar a los más viejos A todos Sean de izquierda De derecha Sino que Yo me permito Hacer cosas indebidas Porque soy superior moralmente Y finalmente voy a Representar a un pueblo Es como El ángel Que toma la espada Y decapita Pero finalmente Sigue siendo un ángel Yo creo que Ella tiene temor Que la van a desaforar Ella no le está hablando A nosotros Le está hablando al fiscal Le está hablando a los jueces Y evidentemente No coordina ¿Delación compensada eso tú? Yo no soy abogado Pero tengo experiencia política Tengo 12 años en el congreso Y ahí Uno sabe cuándo Lo pueden desaforar Ella está volviendo Que la van a desaforar Y lo que está ocurriendo acá Tú tienes razón Con lo que se dijo acá De que no hay coordinación absoluta Básicamente con Cripe Que vino a decir cosas distintas No, es que se demoró en ir ¿De acuerdo? Entonces Yo creo que seamos inteligentes No nos está hablando a nosotros Le habla a los fiscales Le habla a los jueces Y nosotros tenemos que tomar De una vez por todas Una decisión Estas cosas se tienen que Enterrar de una vez por todas Con decisiones Ella no ha sido expulsada Del partido Miguel Cripe Sigue en el mismo cargo Donde nadie del socialismo democrático Y miro aquí A la compañera Paulina Vodanovic Forma parte del cerebro De este gobierno Que está en el segundo piso Cariño Atoa se la pega Intenta hacerla Cometió horror esta semana El Izalde hace la pega Para qué decir Ya a esta altura La dificultad que tiene Mario Marcel Que yo sigo pensando Que es bien intencionado Pero así no se puede Y por lo tanto Este es un tema Judicial Pero también es un tema Político De la alianza de gobierno Que no puede tolerar La corrupción Menos aún viniendo De aquellos que dijeron Que eran superiores Morales Yo quiero salir a defender A la ministra Camila Vallejo Cuando ella dice Que aquí tenemos Una debilidad institucional Ella tiene toda la razón La debilidad institucional Que tenemos Es que tenemos Una banda de corruptos Incompetentes Incapaces Instalados en el gobierno De Arica Magallanes Como dijo El informe de la Contraloría Que se han aprovechado De la plata De los más pobres Como dice Ariel Porque no nos olvidemos Que el caso Fundaciones Está estructurado Sobre la plata De los campamentos Dijeron que iban a arreglar Las cosas Y se llevaron la plata Para la casa Entonces básicamente Esa es la debilidad institucional Haber elegido Un gobierno Incompetente Incapaz Y corrupto Que está totalmente corrupto A lo largo del país Y el llamado A estas alturas Porque ya han pasado Cinco meses Es a que se vayan todos Que se vaya el ministro Monte Porque él Es el responsable Del ministerio de vivienda Donde está básicamente Ocurriendo todo esto No sabemos si en otros ministerios O otras fundaciones también Que se vaya el señor Crispi Porque fue a mentir A la Cámara de Diputados Esta semana Que se vaya la señora Martínez Que es la encargada La mejor directora De presupuesto De la historia Le están pasando por debajo Todas las platas Rebajó la auditoría Y no hizo la pega Que se vayan los Ceremis Los asesores Y todos los funcionarios Involucrados Y que se vayan ahora Ese es un mensaje Y el segundo mensaje Es pedirle al presidente Que deje jugar con el pájaro Lleva tres semanas Jugando con el pajarito De los panamericanos Y no se hace cargo De los problemas graves Que tiene este país A la misma hora En que el empresario En Rancagua Era secuestrado El presidente estaba bailando Con el pájaro en la moneda Eso es inaceptable Necesitamos un presidente Que entienda Que tenemos Graves problemas Graves problemas de corrupción Graves problemas de delincuencia Graves problemas sociales Y tiene que venir A hacerse cargo del país Que él lidera Erick Campos ¿Puedo hacer un punto? ¿Se han dicho Solamente chiquito A propósito de Marcel? No, no Solamente respecto al ministro Marcel Yo creo que Puede tener buenas intenciones Y todo Pero nuevamente O sea Esto También en Casa En Casa Herrera Tenemos un ministro Que está obsesionado Con el tema De la reforma tributaria Y le sigue pidiendo A los chilenos Que se pongan la mano En el bolsillo Y resulta que En el propio comedor De su ministerio Tienes personas Que en la práctica Van a comer Sin pagar Con tarjeta ni nada Y no les dan boletas No pagan impuestos En el propio comedor Del ministerio de Hacienda Los funcionarios Del ministerio de Hacienda No pagan impuestos Entonces Que el ministro de Hacienda Tenga el carepalismo De venirle a pedir A los chilenos Obsesión Por el tema De la reforma tributaria Que se ponga la mano Al bolsillo Cuando los propios funcionarios Del ministerio de Hacienda Donde él trabaja No pagan impuestos Bueno Varias cosas Porque Se tiende a A decir varias cosas Acá Mira yo creo Que lo primero Bueno yo prefiero Al presidente Jugando con un pajarito Que a la ultraderecha Que le ha dado Harta cuerda Al pajarón Que está allá afuera Molestando Y molestando Y no podemos Seguir conversando acá Yo creo que El problema De la entrevista De la Diputada Caterina Pérez Que contribuye A este relato Show de la política Un poco esto De un mecanismo Mucho Netflix Y ella colabora Con este verdadero teaser Como de un documental De alguien sufriente Me parece que eso Eso no contribuye Al debate Por varias razones Primero Porque pasa piola O sigue pasando piola Que acá lo que hay De fondo Y hace rato No solo en este gobierno Es una subcontratación De las políticas públicas Es decir ¿Qué hacen ¿Qué hacen las fundaciones? A través de las fundaciones ¿Qué hacen las fundaciones Interviniendo O qué hacen los privados Interviniendo En problemas tan complejos Como son Los asentamientos Irregulares O los campamentos Pero además Yo quiero decir algo Que ni siquiera Tiene que ver Con defender A Camila Vallejo Lo dijo el propio Contralor Quien habló De debilidad institucional Fue el Contralor Quien habló De que el estudio De la Contraloría Que arroja Estos más de 15 Irregularidades En 15 Seremia Y quien dijo Que se basaba Ese estudio En un periodo Del gobierno De Piñera Y este Fue el Contralor Ahora después Le puede parecer O no a la derecha Y a la ultraderecha Lo que dice La Camila Vallejo ¿No? Pero me parece Que en definitiva Aquí lo que va a empezar Es el permanente Obstruccionismo De la derecha De esta suerte De rotativa ministerial De no discutir O no avanzar en nada Hasta que no Salga el ministro Porque me imagino Que lo que viene ahora En el relato Es que caiga el ministro Monte ¿No? O sea la culpa es de la derecha Digamos Pero perdón La culpa es de la derecha Bueno yo hablo Yo hablo Yo estoy hablando Yo hablo desde el relato Compañera Que me corresponde ¿No? Entonces a mi lo que me parece Es que es peligroso ¿Me quedas la culpa entonces? Es peligroso Este camino No yo lo que te estoy Estratando de explicar En serio No porque siempre La pelota la tiene otro La culpa la tiene otro Te estoy tratando de explicar O al menos de precisar Que quien habló De debilidad institucional No fue Camila Vallejo Primero Ella bueno Ella lo dice después En su pega de vocera Quien estableció ese concepto En el propio informe Fue el Conchalón Pero estimado Usted no pareció Que nos escuchó La frase completa Se quedó con una parte Seguramente La crítica No la crítica El ministro Montes Paulina A ver Tengo sueño Va a poner la hueuge ¿No? A ver Tengo sueño Ahí está No descartan una acusación Constitucional Contra el ministro Montes Tras lapidar Y informe de Contraloría A ver Paulina El informe de Contraloría Es consistente Con lo que se sabía Se sabía Que aquí hubo Una forma De finalmente Darle uso Y yo en esto Soy cuidadosa Y yo pediría Que habiendo varios Abogados en el panel También seamos cuidadosos Porque el adjetivo Como decía Huidobro Mata Pero en materia jurídica Yo creo que tenemos Que ser veraces Y apegados a la realidad No podemos A partir de lo que se conoce Establecer nosotros Como personas Comunes y silvestres Responsabilidades Que tienen que establecer Los tribunales Yo he sido La primera Que fue crítica De esto Que salí A decir Que aquí había corrupción Porque cuando hay Dineros públicos Que se utilizan Para otros fines Que los que no son Aquellos para los cuales Se destinaron Hay corrupción Pero las responsabilidades Judiciales Las tiene que establecer La justicia También le he exigido Al ministerio público Que haga un trabajo Rápido y eficiente Porque también El ministerio público Es una institución Que está degradada En Chile Que no está haciendo La pega Esto lo vengo diciendo Hace muchos años Y no quiero ser autorreferente Pero para que no se diga Que es porque me entraron A robar hace un par de días Esto lo dije Cuando estaba en el colegio De abogados Hace varios años Me consta Porque hicimos un trabajo En el segundo gobierno La presidenta Bachelet Para darle más recursos Se habló de un ministerio público 2.0 Que si iba a hacer Investigaciones Supraterritoriales Que si iba a hacer Análisis criminal Que si iba a hacer Énfasis en los focos delictivos ¿Qué hizo el ministerio público En los últimos 8 años? Nada Y ese es el resultado De lo que tenemos hoy día En las calles De una delincuencia Que está haciéndose carne La impunidad Porque finalmente Hoy día No condenamos personas Senadora Pero déjame terminar Permito una interpelación Porque Pero finalmente En este tema De las fundaciones Hay evidentemente Hechos que son Constitutivos De delito Obvio Pero nosotros No podemos establecer A partir del informe De la Contraloría Que hay toda Una maquinación Que puede haberla Yo no la niego Pero eso tiene que ser establecido La olimos nosotros Del día 1 A ver Alcalde Si el problema Que las cosas No funcionan con olfato Gonzalo Entonces seamos Un poquito más serios Porque para hacer el show Para hacer el show Hagámoslo Pero si queremos Debatir en serio ¿Qué dijo el Contralor? A ver Senadora Si se han sacado 35 mil millones A través de fundaciones Tratos directos Abrieron la llave Fundaciones sin iniciación De actividades Sin experiencia Yo no estoy defendiendo eso Estoy totalmente en contra Y ojalá Que no le entreguen más plata Ni una fundación Porque en algún momento Sentí que parecía eso Un poco No Lo que estoy diciendo Es que por favor Escuchemos lo que dijo El Contralor Así como la CONI Dice que la cuña Tiene que ser entera También le damos El informe El Contralor Pero si yo entiendo Yo entiendo Lo que dice el Contralor Pero que hay una declaración Que dice uno de los abogados Que está investigando Casos Pro Cultura El Contralor Dijo Tres cosas Porque aquí dicen Que se juega Con el pajarito No Aquí hay un trabajo serio De parte del gobierno En torno a Primero Se formó una comisión La comisión Se enviaron Los proyectos de ley Eso lo dice el Contralor No lo digo yo Segundo Se subsanaron Las irregularidades administrativas También Tercero Que dice el Contralor Que en la ley de presupuestos Se corrigen todos Esos vicios Que venían anteriormente Por lo tanto Entonces Para que le damos Un informe El Contralor entero Pues Una cosa es lo que dice Una cosa es lo que dice Muchachos Muchachos A ver Aguanta un poquito Una cosa es lo que dice La senadora Mira El ciudadano a pie Lo que vemos Las noticias Los que leemos Nos entramos De esto Nos encontramos Al final con titulares Como esto No hay un peso Abogado Queriente asegura Que Pro Cultura Retiró 500 millones Antes de incautarse A ver Alcalde Senadora Con respeto Y lealtad democrática ¿Sabes lo dramático En esta historia Senadora No es lo que hacen Los malos Si ya estamos acostumbrados A que la revolución democrática Se convirtió En una comunidad De gente muy aislada De la realidad Con una superioridad moral Que nadie les ha dado Y la interpretación Que le da Camila Vallejo Propio de un partido Como el partido comunista Que vive en un mundo paralelo Hace una semana Nos dijo Que ella era capitalista Pero a la China O sea Riqueza pero sin libertad Por tanto No espero nada de ellos ¿Sabes senadora Lo dramático? Es que supuestamente Los que son mejores Los que uno tenía Una mejor opinión El ministro Cordero Nos va a la comisión De justicia del senado Hace cuantas semanas El ministro de hacienda El ministro de hacienda Se alegra que crezcamos a cero ¿En qué mundo vive este señor? Probablemente en un barrio Donde a él le da lo mismo Que crezca a cero Él no sabe Parece que Crecer al 5% Es una esperanza Para las personas más pobres Y finalmente Carolina Tobá Que por su historia El sufrimiento personal ¿Cómo es posible Que actúe con una frivolidad Frente a los que huyen De la dictadura cubana? O que se ríe En el momento En el momento En que se paga un secuestro El desastre moral Que tiene este gobierno No es tanto lo que hacen Los malos Es lo que supuestamente Tendrían que haber hecho Los buenos Y los buenos Están en su partido Y en el PP de ministro A ver, Ale, parte Yo me niego A que hablemos de buenos y malos A mí me sorprende Sinceramente Primero que La senadora nos diga Que este es un tema Muy aburrido Y que Eric nos diga Que lo que hay detrás de esto Es buscar una rotatía ministerial Lo que hay detrás de esto Señor, señora En la casa Es simple y sencillamente Proteger Los impuestos Que todos pagamos Con mucho esfuerzo Todos los meses Yo no me dedico a la política Como muchos de los que están En este panel Pago mis impuestos Como ciudadano Como creador de empresas Igual que muchos de los que están acá Entonces Como usted En su casa Entonces cuando a mí me dicen Que este tema es fome Y es para buscar la caída De un ministro A mí La verdad Es que la caída De un ministro No me da ni me viene A estas alturas No me da ni me viene Porque la verdad Es que No va a mejorar las cosas Y me parece insólito Que ese sea El leitmotiv Que tanto les preocupa Yo no los veo preocupados De lo que hay detrás de esto Más de 56 fundaciones Más de 13 Fiscales A lo largo de Chile Investigando casos De fundaciones Además De nuevo con la minuta Pablo Paredes Tratando de encasillar Toda democracia viva Aquí Pro Cultura 500 millones Se vilaron los 500 millones De pesos Que además Todas estas fundaciones Señor y señores Si usted ha contratado Con el fisco Sabe que con una municipalidad Para entregar papel Confort Usted tiene que entregar Una boleta de garantía Si usted es un emprendedor Una boleta de garantía Por menor que sea Aquí no había Ni siquiera boletas de garantía Y aquí Estos se vilaron 500 millones de pesos Antes de Que llegaran a incautar Las cuentas corrientes O llegaran a congelar Las cuentas corrientes De esta gente Entonces De verdad Yo veo A un gobierno Completamente desconectado Y perdóneme Senadora que se lo digo Usted es parte del gobierno Erick Campos también ¿Cómo que no? Si tú eres parte del Partido Comunista Me imagino que tú eres parte del gobierno O eres de la coalición No parte del gobierno No soy funcionario del gobierno Hay varios ministros En su gobierno Senadora Si usted no tiene que hacerse cargo El ministro Montes Es el problema suyo No está bien Pero para que quede claro Pero la verdad es que Dicho eso El adjetivo Cuando no había Mata dice Huidoro Senadora Un poquito más larga la frase Porque yo creo que los adjetivos En este caso Si valen 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 ladronaje Y ustedes están más preocupados De que el ministro Montes Mantenga su cartera De que no caiga Porque al final del día Este es un cuentito De la fronda De la fronda política Este cuentito De la fronda política Porque cuando uno alce A la senadora De la cual ha sido parte 30 años No, no, no No tengo problema Por favor no seas carepado Pero perdón A ver un momento Senadora No se ponga a gritar Yo la escuché con mucha calma Pero no seas carepado Yo entiendo que a usted le moleste Que la fiscalía No funcione cuando usted Entra a robar a la casa Yo entiendo que sea Ese es el momento En que usted se pone Puntúa con el tema Pero no me venga a decir Esto es un tema Cuando uno va al senado Y lo escucha senadora Llevo 10 años Llevo 10 años Trabajando en el tema Lo que uno escucha Y no te acepto que me insultes Retira lo dicho Retira lo dicho No te estoy insultando Senadora No te estoy insultando Porque me estás atribuyendo Un interés particular En el tema público Bueno la gente La gente tendrá que juzgarlo En su casa No lo estoy insultando No, no va a juzgar con mentiras Retira lo dicho Al emparte Perdón Yo la vi muy alterada Al día que la robaron En su casa Y lo lamenté Por Twitter ¿Algún problema con eso? No ¿He dicho alguna mentira? ¿He dicho alguna mentira? Por favor revisa No, he dicho alguna mentira ¿He dicho alguna mentira? ¿Revisa mi participación En la Comisión de Seguridad? No Tu participación En la Comisión de Seguridad Es bien cercana Porque la verdad Que fuiste senadora Cuando renunció a Llevo Por lo tanto Tres años Me parece que Es ponerle un poquito mucho No era senadora En ese tiempo Pero bueno No sé Si tú eras senadora He ido al Senado Bueno, no sé El punto está En que ustedes Están más preocupados De quién cae Eso es lo que les preocupa Lo que les preocupa Es quién cae No les preocupa nada más Yo te pido Que te tranquilices también Porque tú fuiste Jefe de gabinete De un ministerio Tan importante Como el de enmienda Que es el Ministerio De las Públicas Con un ministro Que lo conocemos Mucho tiempo Que es Albert Tundurraga Yo no dudaré ¿Qué es el ministro? Sí Fuiste jefe de gabinete Tú conoces Yo conozco a Tundurraga La gente sabe mi historia Hicieron una muy buena gestión Y tú conoces a Monte Yo también lo conozco Pero si yo no he dicho nada de Monte Yo creo que ella Que él es la persona Uno que ha sido maltratado Y te explico Bueno, mal tratado Maltratado Ha sido maltratado Porque si tú Si tú tomas Tomas en cuenta Todas las declaraciones De Crispi Del Ceremi Y de la Catalina Pérez Que él diputada Declaran que Entregaron La información A la subsecretaria Son todos RD Pero tú me estás diciendo Que Monte no tenía idea de nada No, Monte es la persona Que puede resolver estos temas Démosle la posibilidad Que haga la querella Que meta presa A la gente que tenemos Que meter presa Que haga los sumarios Y que cambie la normativa Parece que no necesita Que le demos la posibilidad A ver Espérese Sí, disculpen Perdona Que les interrumpa Esta linda conversación De la casta Este intercambio amoroso Que están teniendo Pero fíjate Que yo creo En primer lugar No entiendo Por qué la derecha Si realmente Considera Lo que dice Que considera No presenta Una acusación Constitucional Contra Por ejemplo El ministro de la vivienda Que es A quien puede presentar Una acusación Constitucional A Crispi Lamentablemente No puede O no No podría Hacerlo De forma tan directa No, no quiero Una respuesta Antes de poder Terminar Por favor No la voy a interrumpir El conjunto De lo que quiero decir A mí me parece Fíjate Que esto es bien Ordinario Desde mi punto De vista personal En realidad Es una vergüenza Que una persona Con la trayectoria De Montes Se preste Para ir Cuesta abajo En la rodada En una situación Vergonzosa Que no dice Ninguna relación Con lo que Él ha sido Durante 40 años O más De vida política Y esté Enquistado Agarrado Ahí de los cabros Chicos Dejenme un huequito Cabritos Por favor No me echen De esta cuestión Patético Patético La situación De Crispy Me parece Ya aberrante O sea ¿Qué es lo que Sabe Crispy Que lo mantiene ahí? Crispy Aparte De que no es Una lumbrera Ya todos Nos dimos cuenta Digamos Los que le faltaba Darse cuenta Que le falta Ya Pero bueno Para escuchar rumores Entre otras cosas Ya ¿Qué hace ahí? ¿Por qué lo mantiene? ¿Y por qué esto A mí me parece Complejo? Yo que no soy Sospechosa De pertenecer Al gobierno Ni nada Que se le parezca ¿Ya? Me parece Complejo Porque estamos En una discusión En contra O a favor Y esto Está siendo Evidentemente Visto Por todo el país Como unas personas Que están En el lado De la en contra Y que son Deleznables Yo me pregunto ¿Cuántos votos Se le van a ir Al en contra Por esa simple razón? Y eso me parece Muy complejo Me parece Que en definitiva Los partidos Lo que están haciendo Al hablar Del en contra Y a favor En realidad Es hablar De la próxima Elección presidencial Donde probablemente Por lo menos Uno de nosotros Sino dos De nosotros De los que están Aquí presentes Podrían ser Candidatos presidenciales A ver, a ver, a ver Usted dice que Dos O uno de acá Podrían ser Candidatos presidenciales Yo creo que es evidente Que el alcalde Carter Y a mi me parece Que con este nivel De desgaste De Carolina Toad Que está bajando En las encuestas A pasos agilantados Con este nivel De desgaste De la ministra vocera Que hasta ahora El ministro Cordero No ha sido capaz De reemplazarla Eficientemente Y por lo tanto Se sigue desgastando A mi me parece Bastante evidente Que hay una persona Que ha crecido Probablemente Más que ningún otro Político En el último año Ya Que está acá Sí, que está acá ¿Quién sería? Y que seguramente Va a ser En una primaria Por lo menos Representante Del socialismo democrático En una primaria presidencial En el próximo periodo Me parece Bastante obvio Que Paulina Boanoich Va a ser Con este camino Con este nivel De desgaste De Carolina Toad Me parece Bastante evidente Que vamos a tenerla En una primaria presidencial De su sector Que no es el mío No es el mío En todo caso A ver Ahí está Después nos va a preguntar A Paulina Boanoich Este carabelito Que dejó La abuela El bueno que transparentemos Este es como Salvadio de plomo Salvadio de plomo Oiga Eugen Póngame por favor Mira Esta ha sido La semana más difícil Más complicada De la ministra del interior Carolina Toad Se ha mandado Una declaración